Hola chicos, lunes 18 de mayo, tenemos un workout para ustedes, 20 rondas por tiempo, ¿vale? 20 rondas por tiempo, en la cual haremos 10 deadlift, 10 high pull, 10 thruster, ¿ok? Sería, con una mochila, llenamos la mochila de pesos, botellita de aguas, leches, lo que podamos meter adentro, ¿vale? Primer ejercicio, deadlift, cogemos la mochila de costado, ¿vale? 10 repeticiones, de ahí iremos a los high pull, cogemos la mochila de costado, vamos arriba, 10 high pull, y luego vamos a los thruster, de costado de nuevo, los codos por debajo, ¿vale chicos? Vale, también podemos hacerlo con una mancuerna, lo mismo, podemos coger la mancuerna ahí, dependiendo del peso, vamos abajo, los high pull, ¿vale? Y los thruster, ¿vale? Lo que sí, en este workout, haremos cada minuto, sería una versión de Emo, cada minuto, haremos 5 barpees. ¿Vale chicos? Entonces, el workout de lunes, 20 rondas por tiempo, 10 deadlift, 10 high pull, 10 thruster, pero en cada minuto, haremos 5 barpees. Y una cosa, empezamos con los 5 barpees, ¿vale? Bueno chicos, espero les guste el workout, y a darle.